Sonido de fondo, la comparsa preparada y vamos a disfrutar hoy con los chicos del Teajado. ¿En dónde? En Café San Felipe, en el mismo centro de Cádiz, en la calle San José. ¡Vámonos con ellos! Con estos sones entramos en las entrañas de una comparsa. ¡Venga usted por aquí, Adri! Esto es gloria bendita. Señores, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? Veo con ánimo, veo con... Vamos a ver. ¿Cómo se puede empezar? Vamos a ver, un segundito. Cinco y veinte de la tarde. Día señalado. Casi nada. El tiempo ni hablamos. En fin, ¿cómo está el persona? Como yo veo, está esto de categoría. Yo creo que el perca está animado, está animado. A ver, a ver cómo suena el perca animado. ¡Ale! Estos chicos del Teado creo que la van a liar hoy en el Gran Teatro, Fabián. Con gana y con mucha ilusión estamos desde luego. Ya nos ve aquí que estamos, sobre todo, a rebosada alegría. Y ahora, vamos a dejarlo yo tranquilo, que se relajen. Y vamos a disfrutar un poquito del tipo, yo creo también, del maquillaje que hay alguno aquí. Que yo, estas caritas... Bueno, en verdad, maquillaje no lo tenemos. Hemos ido al neumático de vaca y le hemos pasado tres o cuatro ruedas por encima. A cada uno. Mira, mira, que le coja la cara, pero cógérsela bien, cógérsela bien. Ve, ve, su perillita, ey. Su perillita. Y su carita. Hay pistadita, primo, con churretes. Ese carita que tiene. Mi mano es paella. ¡Aquí, los cinco! ¡Ale! ¡Ale! ¡Los cinco ronda! Bueno, voy a buscar a las que están maquillando, a las que están maquillando, que viene de dónde, del barca, dice. Sí, de neumático de vaca. Ella lo mismo te arregla un pinchazo, una rueda que te pone tres o cuatro churretes. Vámonos para allá. Bueno, y ya una vez que vemos dos componentes, en este caso, poniéndose los maquillajes. Y en este caso, esta señorita, que la veo aquí tan guapa, la voy a trincar. ¡Oh, quieto! ¡Para! ¡Los vayamos a liarla! ¡Vamos para hablar, eh! ¡Los vayamos a liarla ahora! Que, oye, cuéntame un poquito el tema del maquillaje. Mira, pues ellos llevan primero una base morenita, le hemos puesto los ojos negritos, que a ellos les gustan. Para ir de guapo. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí, sí, le gusta. ¿Pero le gusta para el tema de la comparsa o para otras cosas? Pega con la comparsa, pero yo creo que también le gusta para la carpa. ¡Muy claro! ¡Qué tu maravilla! Y nada, luego lo que lleva con agua color, le ponemos las manchas para que parezca tono ceniza, que parezca que está limpiando la chimenea. Y lo que falta, que no llevan ninguno todavía puesto, es los labios, que los labios son un poquito de fantasía. ¡Bien! Y también un toque de purpurina, con el luego, con el cálculo. ¿En sí puede ser un maquillaje sencillo? Sí, es sencillito. Es sencillito, sí. ¿Se portan bien? Se portan bien. ¿Están un poquito moñas con esto o no? No, bueno, hay algunos por ahí que les cuesta los ojitos, les cuesta. Lo pasan mal, lo pasan mal, pero... Hombre, si todo fuera eso, hombre, si todo fuera eso. Oye, que se queda ahí trabajando y que, bueno, y como veis, ya hay algunos que ya están casi preparados y listo para llegar al Gran Teatro Falla de Cádiz. No olvides, niña, que este humilde obrero, aunque escaso de riqueza y dinero. Siempre lleva en su pecho una copla, que por dentro revienta y explota, si no te la canta llegando febrero. Y es que vive tan loquito por sus huesos, que el humo a la asfixia la joda, si deja tu boca, no te quiero. Ahí quedó ese estribillo casi nada, Sergio. Voy a poner yo en el centro. Nos vemos en el polígono centro. Esto suena de categoría, la cosa mozón. Bueno, contanos un poquito cómo se presenta esta comparsa en este año 2014, el tipo, todo esto un poco. Pues la comparsa Los Chicos del Tejado, el nombre. Y, bueno, fue una idea que tuvieron Jonas y Keiko, junto con Keiko, que el artesano que nos hace, nos lleva haciendo estos años el atreso y demás, el tipo y demás, el diseño del tipo. Y, bueno, vamos en un tejado, lógicamente. Del personaje de un desoyenador, pero llevado un poco al mundo de la fantasía, ¿no? Un poquito de Mary Pomy, por ejemplo. Me ha venido, no sé por qué, me ha venido eso ahora mismo, ese musical, ¿no? Tan archiconocido, ¿no? Sí, bueno, sí. Tenemos un poco de ese musical, ¿no? Incluso en la presentación podemos observar que hay una pequeña melodía que se asimila, digamos, a la banda sonora de la película. Y, bueno, bien. Muy contento con la idea. Es una idea muy interpretativa, alegre y llevando el sello que llevamos estos últimos años con los embocadores. Yo creo que es una idea que queremos plasmar, sobre todo, el problema social desde una azotea gaditana, en realidad. Vamos dándole siempre, como dice, a lo mejor un poco de desoyenador de ese rollo fantasioso que a lo mejor te puede dar Disney y te puede dar Mary Poppins. Pero es algo que se asimila a lo que Cadiz necesita, ¿no? A lo que a nosotros nos empuja a hablar. Yona, como autor de letras, es una persona que siempre se moja, que siempre escribe por algo y para algo, nunca escribe por escribir. Y creo que es algo que Yona ha querido plasmar desde una azotea gaditana, desde alguna manera. Me da a mí la impresión, por lo que estoy viendo y he escuchado el estribillo, que va a ser una comparsa alegre, ¿no? Una comparsa con… La juventud que tiene el grupo, pues eso, le da ese toque de alegría, ¿no? A la vez creo que la comparsa cada año va madurando más, ¿no? Poco a poco. Y, bueno, dentro de esa alegría vamos a lanzar puñales también. ¿Una tiritura de caño y una de arena? Hombre, claro. Musicalmente, por la parte que me toca, pues intento siempre darle un toque de que la gente le entre por el oído y disfrute, ¿no? Con la música. Algo que no tenga que ver, por ejemplo, con lo típico, ¿no? Se puede escuchar. Nosotros lo que intentamos es original en todos los aspectos. Creo que musicalmente Seixió consigue muchas veces que nuestro popurrí, por ejemplo, que es la parte más larga, ¿no? De una comparsa. Que siempre sea lo más ameno posible, que sea atractivo, sobre todo atractivo incluso para la gente joven como para la gente no tan joven. Que por lo menos sabemos que es un popurrí de comparsa, que puede ser un poco más espeso, que te ayuda a entender la idea que queremos plasmar, los principios y los argumentos que quiere compensar la comparsa, ¿no? Que quiere decir la comparsa y llevarlo de una manera en la que la gente esté enganchada. ¿Y ustedes creéis, ya que me han dicho enganchada, creéis que esta comparsa va a enganchar bien con el patio de butacas, con el concurso? ¿O estáis ustedes y, a ver, porque es cierto, y disculpadme, el primer día siempre va tú como el primer ensayo, ¿no? Con el personal, ¿no? A ver cómo reacciona el público, el familiar. Que el familiar siempre te dice que todo es muy bonito. Que todo es muy bonito. Pero, el primer día, ¿no? Llegar al Teatro Falla y a ver si gusta, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, a la hora de gustar creo que el grupo y la comparsa va a gustar, ¿no? Como años anteriores. Y fuera parte creo que el mensaje de la comparsa es un mensaje viniendo desde la juventud, porque tenemos un grupo muy joven. Creo que es un mensaje en el que hay que hablar cosas en la situación en la que nos encontramos hoy en día, en la sociedad. Y creo que ese mensaje creo que le va a llegar a la gente, ¿sabes? Porque se va a sentir identificada en primera persona porque en cada casa siempre hay algún caso que esté sufriendo la crisis que tenemos hoy en día. Y representando al obrero que representamos, creo que lo vamos a transmitir al público. Y transmitir hasta... ¿Dónde crees que puede llegar? Anda, ahí lo dejo. Mira, aunque las pretensiones siempre son las máximas, porque nosotros no nos engañamos a nadie ni nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros siempre, por ejemplo, este año que el año pasado conseguimos ese paso desde las semifinales, para mí el grupo lo tiene claro que lo que quiere es confirmarse como una buena comparsa. Creo que todavía estamos muy lejos de las grandes. ¿Cuántos años lleváis juntos este grupo? Este grupo hace 10 años ya, este año. O sea, si llevamos 7 en adultos, siempre había al menos un par de bajas. Porque viene de la modalidad de juveniles, ¿no? De juveniles. Nosotros llevamos 10 años con Yona, sus tres primeros fueron juveniles, y después 7 que llevamos de adultos con este, que este es el décimo año. Y lo que pretende Yona es eso, que salgamos con esa chispa, ¿no? Con esa ilusión, pero que creamos en lo que la gente quiere que es de nosotros, que sea disfrutar, que sea divertirse, que sea que la comparsa guste. Nunca nos ponemos una pretensión más allá porque sabemos que todavía hay muchos grandes autores, que nosotros tenemos que luchar por afianzarnos, ¿no? Y por ser una buena comparsa. Yo lo que quiero es llegar y, por ejemplo, decir, si el año pasado tuvimos semifinales, que la gente piense que podemos estar otra vez en semifinales, o sea, que la comparsa se reafirme y se confirme como que el año pasado no fue una casualidad y que la comparsa tiene nivel para estar ahí. Lo que sí está claro es una cosa, y ya para concluir, y seguimos, y ya lo dejo a ustedes tranquilos, vamos a pasar una tarde maravillosa con esta gran comparsa y mejor persona son, eso está claro. Pero una cosa curiosa es que ustedes me estáis haciendo viejos a mí, porque aquí hay muchos componentes que lo he visto nacer prácticamente en la estada del Gran Teatro Falla, en la moderada infantiles. Estaban aquí unos sentados, y algunos que estaban por aquí también. Y ahora vamos a buscarlos, vamos a buscarlos. ¿Dónde? Ven para acá, ven para acá, ven, ven. A este lo voy a coger. Ven. Estos son los hermanos gallinas. A este personaje, a este personaje, lo he visto crecer prácticamente. Con su hermano. Ven para acá, ven para acá. A ustedes lo he visto crecer en la estada del Gran Teatro Falla desde infantiles, y fíjate ya, me estáis haciendo viejos, ¿eh? Eso es lo malo. Cuidado con lo que vaya a decir. No, hombre, no, hombre. Eso es lo malo, debe crecer a los niños, ¿no? Que uno se siente más, pero bueno. Qué buena salida. Qué buena salida. Tú eres joven. Oye, ¿cómo veis? Ahora, ahora que nadie lo escucha, que ellos todos no están aquí, ¿cómo veis el grupo? Yo lo veo regular, me caso a mí, yo lo veo regular ahí, pero lo veo con muchos nervios. ¿Qué hacemos? Yo no sé quién tiene más nervios, ellos o yo. ¿Por qué? Hombre, porque te voy a decir una cosa. Yo, hombre, yo llevo tres años en salir, desde el último año que fue el 2010, con Tino Tomás, y la verdad es que hasta este año que me he incorporado con esta gente, no he vuelto a sentir esa sensación que se siente cuando llega la vispera del teatro, ¿no? Que es una cosa que eso nada más que lo siente a los canabaleros que van al fallar. Escúchame, y alguien que me ha chivado, ¿qué ha vuelto usted a salir con su hermano? ¿Tiene culpa también? Bueno, no salgo yo con él, él sale conmigo. Quillo, ¿ahora qué hacemos? El mayor siempre lleva razón. Como llevo la contraña y me llevo yo el cosqui. El cosqui y la pringuea, como diría aquí en este negocio. Oye, que disfrutéis todo, que vamos a disfrutar de esta agrupación y deseándolo lo mejor en este concurso 2014. Y bueno, vamos a quedarnos con cositas, cómo se cuece esta anterior a las tablas delante a otro falla de Cádiz. Bueno, ya tenemos el personal listo, preparado, para llegar a las tablas del gran teatro falla de Cádiz y soltarlo todo. Coméntanos un poquito el tema del tipo. Bueno, pues el tipo es una creación de cuatro artesanos, de Keiko, personalmente, ¿vale? Pedro Trinidad. Lleva con nosotros varios años haciéndolo el atreso, el tipo y el diseño. Para nosotros es un orgullo porque, personalmente, lo considero uno de los creadores mejores que hay en Cádiz, tanto en pintura como en creación a la hora de plasmar un personaje. Y bueno, pues aquí en el gorro podemos observar que es una especie de chimenea, ¿no? Aquí tenemos un plumero, uno de los cepillos con los que limpia la chimenea, en pequeñito, tenemos el detalle de las gafas, luego este dorado, ¿no?, que simula un poco el dorado de una chimenea de metal. Luego tenemos el tema de la bufanda, conjunto con el dorado, camiseta manchada, lógicamente, y el maquillaje. Y luego una chaqueta, ¿vale?, de tres cuartos, con la parte de los hombros de cuero, marrón, ¿vale? Es un diseñador un poco, y el detalle de la chimenea, del sombrerado de la chimenea, en la parte de abajo, ¿vale? Las botas doradas y, bueno, simula un poco un diseñador, pues un poco de fantasía, ¿no? Lo que simulamos es un tejado de Cádiz y un obrero. Al fin y al cabo es un obrero de Cádiz, el cual tiene que decir muchas cosas y, bueno, espero que sea del agrado de todo el mundo el diseño del tipo y demás, ¿vale? Bueno, y en este caso le pregunto, yo no voy a decir lo contrario, no vayamos a liarla, no la voy a liarla. Que a usted también lo conozco de chico y al final estoy yo aquí, que estoy yo ya vieja, ya como digo. Bueno, vieja la ropa. Jorge, te veo esprendido y ¿cómo viene la agrupación? A ti te lo voy a preguntar. ¿Cómo ves tú el tema? Yo lo veo bien, siempre, todos los años lo vemos bien, porque nosotros siempre sacamos una comparsa para disfrutar. Ante todo que disfrutimos nosotros, después también es lógico que disfrute la gente. Pero nosotros nos pasamos divinamente, cada vez cantamos y vamos a cualquier lado, a cualquier sitio, pero nosotros vamos a pasarlo bien. Y ahora que no lo escucho aquí, porque está pendiente otra cosa, ¿cómo se portan los jefes? Divinamente, la verdad que no nos podemos quedar. Es que ya te digo, esto es más que una comparsa, es una familia. Ya sea por parte del autor, ya sea por parte del director, que desde acá está el bombo, cualquiera. Somos una familia, se portan bien, de vez en cuando nos llevamos nuestra bronca, como todo el mundo. Pero bueno, hoy es tontería, hoy estamos todos con los nervios a flor de pie, pero más que nada porque no tenemos aquí al otro, a Jonas, que estamos ahí pendientes siempre con él en la cabeza. Y bueno, muy bien, la verdad que se portan bien. Yo creo que este chaval se ha ganado y todos los días al teatro. Qué bien, ha hablado del personaje. Gran categoría, gran categoría, pero vamos, que lo que ha dicho no es ninguna mentira. La verdad que es poner una familia, a falta de Jonas, que lo tengo en Galicia, me ha dejado a mí con toda la caterva, pero sus letras van a estar en el repertorio, su alma va a estar con nosotros, su corazón igual. Y que nada, que lo queremos muchísimo. Que Jonas es el artífice de todas estas historias y bueno, que es un orgullo para mí formar parte de la autoría con él. Y una cosa que está clara, un grupo que es joven, un grupo que se juece de chico, eso es una virtud para un corto, no, a un largo plazo. La verdad que el mayor orgullo que tenemos es ese, de poder mantener un grupo joven. Hoy en día en el carnaval la gente joven tiene ansiedades de querer llegar pronto. Este grupo lleva mucho trabajo, mucho trabajo detrás, muchos años encontrar un estilo como hemos encontrado en este último año con los embacadores. La verdad que tenemos aquí la experiencia del señor Carlos, que por suerte lo llamé, él salió conmigo con el Chery, o yo salí con él, vejo. Yo salí con él en el Chery. Y la verdad que tenemos la experiencia de Carlos. Bueno, hablándolo así, Carlos, se está juntando el arte de la juventud. No voy a decir los que vienen de huertas, quieto, parado, no vayamos a liarla. Todavía me quedo las cuentas de huertas. Todavía me quedo las cuentas de huertas. Pero más que nada las tablas, ¿no? Sí, a mí, no. Aportarle un poco de experiencia es lo principal, ¿no? Es lo que yo intento, aportarle un poco de experiencia, porque ellos saben, saben, telo, vamos. Pasa que, bueno, yo aporto lo que sé y hasta dónde llego. Bueno, no voy a entretener más. Disfrutar de un día tan grande como hoy y que vaya la cosa de categoría. Un mensaje ahí. Esperemos que guste, esperemos que guste. Un mensaje que quería dar al aficionado, que muchas gracias por seguir ahí al pie del caño con nosotros y que nada, esperamos que disfrutéis de nuestra comparsa que está hecha con todo el corazón del mundo y va por el Jonas. Todo esto va por el Jonas. Va por él, va por él. Por supuesto que va por él. Y después de pasar una tarde maravillosa con esta comparsa, los chicos del teatro lo dejamos aquí, en la puerta del Gran Teatro Falla de Cádiz. ¡Vámonos con ellos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!